Y ahí estamos, con mucha expectativa, ultimando los últimos detalles para la cena de aniversario. Y bueno, con la expectativa que salga, que la gente disfrute y que salga una linda fiesta, sobre todo. Bueno, estamos trabajando para eso, esperemos que salga todo bien y no hay mucho más por la cena. O sea, tratamos de hacer todas las cosas bien como para que salga de la mejor manera. Bueno, entradas vendidas, alrededor de 400 de entradas. Y bueno, invitadas, no sé, Lucas, viene gente de Arrecife, de Rojas, de Morón, tengo entendido. Y bueno, va a haber una visita de una gloria de River. Y alguna otra sorpresa va a haber, ¿no es cierto, Lucas? Y bueno, además va a haber sorteo y un show que bueno, esperemos que la gente la pase linda. Prácticamente no nos quedan más tarjetas y seguramente vaya a quedar gente afuera por una cuestión de espacio del salón del club. No entra más nadie y bueno, siempre terminamos pidiendo un poco de perdón a la comunidad porque hay gente que queda afuera. Más o menos lo que dijo Gustavo es la cena del octavo aniversario, donde bueno, le vamos a contar un poco al hincha de River que tenemos la confirmación y va a estar la presencia de Oscar Pinino, el mono más. Para la época de Gustavo, una gloria de la época de los 70, fines de los 60. Nosotros no tuvimos la oportunidad de verlo, pero lo queríamos traer porque la misma gente también nos pedía que venga alguien y bueno, va a estar presente Oscar Más. Y gente de la comisión de filiales directamente del club, gente de Morón, gente amiga de Moreno, Rojas, Chacabuco, Junín, Arrecifes. Somos muy amigos entre las filiales, entonces cuando hace una cena Arrecifes tratamos de ir, cuando hace Rojas también vamos, estamos dando un poco la vuelta. Y hemos tenido mucha afinidad con gente de Moreno y de Morón y bueno, van a estar presentes el día viernes. Bueno, tenemos el menú tradicional de todos los años, que la gente no quiere que lo cambiemos, chorizo de entrada, cerdo a la mostaza con ensaladas, bebida a gusto, postre helado. Lo que sí le pedimos a la gente, que lleve cubiertos, fundamental. Los pocos remanentes que quedan, quedan prácticamente muy pocas, se están vendiendo en Aislar, en el negocio de Gaby Pailarici, Tristán Lobo 183, de 8 a 12 y de 15 a 19. Las dejamos ayer, el día martes. Esperemos que si alguno no tiene y va hasta el lugar, pueda encontrar algo. De quedar algún remanente para alguien que se bajó o que no pueda ir, lo vamos a estar publicando en nuestra página de Instagram y de Facebook. Y mañana, a la noche, la vamos a estar vendiendo en el club, cuando vayamos a armar. Y también quiero aclarar que va a estar tocando el grupo Leyenda Rock, que es el grupo de la Tota Marrone. Así que para escuchar un poco de música, que va a ser un poco de música de cancha. Sorteos muchísimos, muchísimos. Y un video muy emotivo, que el que va a estar presente se va a poner muy alegre.